Taratá, ta-ta-ta-tá Taratátatátátaa ¡A יודע! La noticia es El Paraíso Especial Mercadillo de Notiembre Estamos en Brazru Estamos en Pruvia Bueno, hola amigos del canal de Asuntissement Participa Y de Participa que estén viendo esto Pues bueno, como veis estamos en Pruvia Porque hoy hay un mercadillo Y bueno, el viaje ha sido muy movido Sergio puso ahí a 100 kilómetros por hora y hago flipando pero de una más aparte yo también traigo cosas para vender esto me parece una idea muy excepcional porque donde toda la casi muchísima gente se reúne para vender cosas y así poder conocerse, mola muchísimo y bueno, este sitio está muy bonito que bueno también colaboramos con otras asociaciones como proyecto Fresneda, Valentín no sé qué, no sé cuántos bueno, vamos a dejar aquí el ruedito y bueno, la primera vez que vengo aquí y no tengo ni idea de dónde estoy y yo solo sé que estoy en pulvia bueno, si seguimos aquí, vamos aquí a las tierras sanadas, todas con este logo dará fruto y nos esperamos y bueno pues yo también voy a dejar cosas aquí por vender listo, Star Wars aquí y todo esto chulo ahí bueno, nada, buenos días pues se paga pues este bugle y guiar bien también este micrófono de juguete claro está hay que ponerle pilas este peluche de Ferrari este de los cuatros fantásticos un astronauta esta bola se cae se cae la bola incidente y esta moto que todo esto me encontré en mi casa y como no lo quería pues lo vendo aquí hola, bienvenidos a con este especial de Noticias del Paraíso de Rastro pues ya he vendido una espada cinco copinos y bueno he comprado un álbum por 50 copinos completo, antiguo con cremos de Real Oviedo que por eso básicamente lo quería y bueno, pues estamos aquí el día el día compartiendo mesa con con Raquel que la conocerán por el especial de Rastro y con Verónica otra chica que participa y con esta señora y bueno, pues aquí lo estoy pasando bastante bien porque porque estar aquí en el campo vendiendo cosas, sacando copinos y bueno, afuera de los copinos está muy bien porque ver aquí este paisaje también está muy bien y yo soy palo blanco y bueno, hemos retomado la conexión Bueno, ya bastante gente, antes hicieron un número muy bueno de un decretista, muy bueno, ahí lo tenemos hablando con gente. Uy, creo que acaba de pasar una abeja y bueno, antes estaba oyendo de ella, pero bueno, resumen que hoy está todo muy bien. Y bueno, allí tenemos al banco de copinos, que ahí se cambian los euros por copinos. Pues ahora ya vamos a ir recogiendo. Y bueno, esto ha sido todo, un saludo desde Prubia y nos veremos en el próximo teledario. Hasta luego.